hola qué tal peña vamos a ver rápidamente cómo solucionar este error cuando tienes instalado el paquete de office o algún componente de office de aquella manera ya sabemos de qué manera es y de repente lo arranca después de haber trabajado con él varias semanas o varios meses depende en cada máquina porque esto depende de cuando busca actualizarse el paquete entonces detecta que este paquete es de aquella manera la que todos sabemos y de este error entonces ese error del 142 0 x 0 0 0 0 0 142 entonces la manera más rápida a la que a mí me funciona esto es un tutorial esto es como yo lo estoy haciendo os lo voy a poner a continuación que es simplemente abriendo él el cmd el símbolo del sistema digamos el ms2 y le ponemos está este comando que os dejaré bajo la descripción vamos a abrir el símbolo del sistema aquí en la lupita está de aquí abajo le damos esto es en windows 10 y ponemos cmd en otros windows es lo mismo pero cambia en la visual está entonces tenemos el símbolo del sistema tenemos que ejecutar como administrador aquí le damos ejecutar como administrador le decimos que sí pero todos parece vaya bueno a la cerraria 1 y aquí tengo yo la chuleta con los comandos y a mí el que me funciona es éste que es el que os dejaré en la descripción del vídeo lo copiamos y os dejaré también los demás pues si acaso no funciona con uno os funciona con nosotros aquí podemos cd punto punto para ir al raíz y le pegamos el comando ahora le damos a ejecutar y empezar a hacer un chequeo que tarda bastante ya lo comento toda por lo menos media hora también dependerá mejor del disco que tengáis y el procesador y demás y tenéis que esperar a que esté al cien por cien efectuado está este cursor que hay aquí a ver si se pone y corto para que esto se haga lo más lento lo más rápido posible el vídeo este cursor cuando empieza aquí el progreso de carga 1 2 3 tanto por ciento se viene aquí a la derecha y hasta que no esté este cursor liquidado y vuelva a aparecer el c dos puntos bajo del todo no hay que tocarlo porque si no no estará acabado el proceso tarda bastante una vez que está esto ha acabado este proceso lo único que tenéis que hacer es iniciar el word y si os da el error igual reiniciar la máquina a mí unas veces me lo me lo arranca el word o el excel sin ninguna complicación después de hacer este proceso y hay veces que tengo que reiniciar la máquina como pasó ayer anteayer que luego me pasó otra vez el error 142 tuve que reiniciar la máquina y ya pude abrir perfectamente los los archivos quiero ver si se ve si se ve si se ve el progreso para explicarlo bien y no dejar el vídeo a medias y si no pues tampoco es tan complicado saldrá aquí el progreso el 5% y el cursor aquí acabamos esperamos hasta que el cursor se vuelva a revertir en un c dos puntos en de dos puntos y quiere decir que acaba el proceso cerramos intentamos abrir un documento de word y si da error reiniciamos la máquina y si no tener los demás comandos para ir probando ahora sí hasta luego peña pero en lo que nos dimos he seguido en un prévio continuamos diciendo que si no no iba a bien y así a gente que va a revertir en un diablo pero si no va a revertir en un problema sino que no tiene que asignatura casi еля upe rubé se revertir en un problema y si se ve que se sienta en un problema No se ha de neufar la máquina y si no hay que hacer la máquina. Entonces, entonces esto no va a hacer la máquina y no se ha de que lo haré el problema. Estamos con el problema. Y si no se ha de la máquina disculpa se ha de revertir en un problema. Gracias. Gracias.